La colisión de dos autobuses dejó como saldo 14 personas heridas. El accidente se registró en el cruce del Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela, en la autopista General Cañas, en el sentido San José. Socorristas atendieron a los pacientes que presentaban lesiones leves. Algunos solo sufrieron cuadros de nerviosismo. El chofer del bus impactado fue el que llevó la peor parte. Los heridos fueron trasladados a los centros médicos más cercanos. Tenemos una colisión entre dos vehículos autobuses. Aparentemente tenemos un exceso de velocidad cerca del cruce del aeropuerto. Vamos a tener la vida congestionada por un breve momento. Vamos a ver si la podemos liberar de la forma más pronta posible para evitar cualquier congestionamiento. Aparentemente tenemos 14 heridos en el caso. Nos vamos a trasladar al hospital a hacer todas las investigaciones respectivas. Las autoridades del tránsito realizaron las respectivas pruebas de alcoholemia. Las mismas dieron negativo. El exceso de velocidad es la principal causa del accidente.